Realmente es una obra emblemática de Benavides, del Partido de Tigres. Se trata del primero, el segundo en realidad, de los microestadios que vamos a instalar en todas las localidades. La visión que tenemos es que cada localidad de Tigres tenga un microestadio como este para que nuestros jóvenes, las escuelas puedan tener un lugar de competencias y así la comunidad pueda en un marco de calidad practicar todos los deportes. Estamos terminando lo que es la cubierta exterior, los techos y la segunda y última etapa va a ser, bueno, colocar los pisos, el piso de parqué que va a tener este estadio, los sanitarios, toda una tarea que nos va a llevar un par de meses pero de alguna manera ya está cumpliéndose el sueño de que Benavides tenga su propio microestadio. Este es un lugar que va a ser gratuito para todos los jóvenes. El Estado presente es un Estado que permite generar igualdad de oportunidades, que permite generar proyectos nuevos en la comunidad, en cada uno de nuestros jóvenes y nuestra tarea, nuestra misión como gobernantes en el periodo que nos toca, que nos dan los vecinos, es poder generar esas propuestas para toda nuestra comunidad.